Buen día, bendiciones, bendiciones, capsulita aurica corta, me escribe una orientadora consultando. Unos padres de familia le firmaron al rector y al coordinador que no van a denunciar un hecho de abuso sexual y que no quieren nada en ese tema y que ellos firmaron un compromiso con el rector y con la coordinadora de que no van a hacer ningún tipo de denuncio, que todos lo van a manejar en familia en un presunto abuso sexual del tío de la menor. Bueno, primero, mi querida orientadora, eso usted lo debe saber mejor que yo, porque es orientadora. Están violando los artículos 12 y 15 de la ley 1146 de 2007. Están violando los artículos 18, numeral 4 y 19 de la ley 1620 del 2013. Están violando el artículo 414 del Código Penal. Están violando el artículo 25 del Código Penal. Y, por supuesto, la están metiendo a usted como cómplice por omisión. Entonces, le recuerdo que usted es una funcionaria pública porque me dice que es de un colegio oficial. Entonces, pues, usted está incurriendo en una complicidad por omisión y está usted violando el artículo 414 del Código Penal. Está usted violando el artículo 25 del Código Penal. Y está violando usted los artículos 12 y 15 de la ley 1146 de 2007. Además, está buscando un disciplinario y un penal siendo cómplice por omisión de este señor rector y esta señora coordinadora que están delinquiendo. De ninguna manera, el artículo 12 o el artículo 15 de la ley 1146 de 2007 dice que si los padres de familia se niegan a denunciar, entonces que el rector o la coordinadora o usted orientadora se nieguen a denunciar. Eso no dice la norma, eso no dice la ley. Lo único que le puedo decir es que su tarea es cumplir usted con lo suyo como orientadora y realizar las respectivas denuncias, activar la ruta y seguir el protocolo. Además, que están violando la directiva 01 el 4 de marzo del 2022. Entonces, mi sugerencia, sujétese a las normas y las leyes antes que obedecer a su rector o antes que obedecer a su coordinadora. Esa es mi sugerencia. Primero están las normas y las leyes y después están los funcionarios. Bendiciones. 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 Bendiciones.